¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Ahí sube, ahí sube, ahí sube, ahí sube, ahí sube, bueno. ¡Buenos! Los dos grandes siempre están. Estoy aquí y tengo el honor de presentarles a la banda de rock and roll más grande de todos los tiempos. En el mundo, ellos se llaman nada más y nada menos que... ¡Ri! 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 Gracias por ver el video.